Seguinos en Twitter Arroba y comedios 1220 Muy buenas tardes 18, 3 minutos Acá estamos comenzando El programa del doctor Jorge Enríquez Entre ustedes y nosotros Y bueno, tenemos la suerte de tenerlo Osvaldo Pérez San Martino con nosotros ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien, bien Y bueno, obviamente El protagonista El doctor Jorge Enríquez Está con nosotros también Y lo tenemos telemáticamente ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien He parado en coche Porque estoy en medio de un caos de tránsito Acá por el Belgrano ¿Estás por la autopista de Lepiane? No, no, Belgrano y Chacabuco Más o menos debe ser lo mismo Sin piedras Por ahora, ¿no? Por ahora No sé de qué se trata esto Pero realmente es lamentable Que estén ocurriendo Estos hechos Y que se van a profundizar Aclaro que el programa No es mío solo siempre Sino que Es el programa de varios De un equipo En el cual también está Osvaldo Pérez San Martino Está vos Que sos nuestra princesa Está Luis Sebasco Y otros amigos Bueno, por supuesto que sí Pero bueno La referencia sos vos En definitiva acá Y un tema fundamental Vos decías que esto se va a profundizar Y bueno Lo estamos viendo Con los hechos de inseguridad Por un lado Los hechos gravísimos Que se llevaron Nada más ni nada menos Que la vida De una chica de 35 años Y esta sobreactuación Que no digo que no Que no sea terrible Que la gente no tenga luz Pero que casualmente Son 3.500 personas sin luz Es terrible Porque si no tenés luz No tenés agua Yo padecí no tener luz En algún momento Y en Edenor Me he peleado miles de veces Pero también creo que hay Una sobreactuación Teniendo en cuenta Algunas amistades Y algunos vínculos Del gobierno Y quiénes Se están manifestando En ese lugar No sé Yo huelo A algo raro Pero bueno Jorge vos tenés la palabra Y tenés dos temas Interesantes ¿No? Para desarrollar Bueno Respecto del tema De la gente Salazar Desde luego Que todos Le expresamos Nuestra condolencia No solo a la familia Sino también A todo el cuerpo Policial Me parece que Hay que tener Un poco más De empatía De solidaridad Con las víctimas Esto de lo cual Carece el gobierno Nacional Yo me acuerdo De cuando yo era secretario Y no creo ser Autoreferencial Secretario Secretario de gobierno Y cada vez Que fallecía Un policía Hizo que la policía Federal no dependía De la ciudad En este caso Ha sido un policía De la ciudad Aunque fuera Otra jurisdicción Yo iba a prestar Las condolencias Y obviamente Para que la gente Sientiera respaldada Hoy la policía Es enemiga Del que se dice Y esto Cuando La policía Necesita El control político Por un lado Pero también Necesita el respaldo O sea que tenga Las herramientas Legales Por supuesto Para poder actuar En este caso Se ve que hay un problema Serio Con Armas que no son Letales Como las pistolas Teiser Y en ese sentido Creo que Desde que asumió El gobierno Que se vista Con esa prédica Falsamente garantista Porque Las garantías Son también Para las víctimas Y las garantías Son Una de ellas Es el derecho A la vida Que la gente No muera Como está muriendo En las calles De todo el país Porque estamos Refiriendo a un hecho Que ocurrió En la ciudad De Buenos Aires Pero que también Vemos que en otras jurisdicciones Con un Narcotráfico Que está asolando Todo el país Particularmente La región De Rosario Donador Galvez Etcétera Que ahora no está Solo ahí Quitado Sino también De que hemos Visto que hay también Acciones De los narcos En la zona De Comodoro En la zona Donde hay petróleo En Macamuerta Y también Por supuesto El tema De los mapuches Que no podemos Ser indiferentes Frente a este Esto está todo Perfectamente Orquestado Del gobierno Un gobierno Que está facilitando Todas estas cosas Un gobierno Que ha abrazado Un falso garantismo Busca La derogación De todo derecho Punitivo No le interesa El orden En alguna oportunidad Hemos comentado Con Osvaldo Pérez San Martino El mayo francés Llegó como 60 o 70 años Después A las pruebas Argentinas 50 digamos Años después De 68 Hasta El primer El serismo Pero perdoname El mayo El mayo francés Fue Fue una expresión Intensa Y breve Fueron Fueron Unas pocas semanas Claro Sí pero acá Acá todo Se copia mal Claro Ellos se quedaron Con la partecita Que les gusta Que es cuanto Peor Mejor Vivir sin Limitaciones Y la otra Consigna Prohibido Prohibir Prohibido Prohibir Vivir sin Limitaciones Que gozar Sin trabas Esto Bueno Y mientras tanto Tenemos un Estado Que realmente Que se quita A los pobres Con la inflación Y lo que le quita A los pobres Es para repartir A otros ricos Mientras tanto Nos estamos Teniendo un juicio Político A la Corte Suprema De Justicia Que es un disparate A propósito Jorge A propósito La principal Nota de opinión Hoy en el Diario La Nación La firma El doctor Jorge Enrique Sobre este tema Gracias doctor Gracias En este caso Sabemos que Sabemos que Detrás de todo esto Y hago eco De palabras tuyas Si no es que No estemos repartiendo flores Pero en alguna oportunidad Yo No voy a hacer público Le expresaba Mi preocupación A Osvaldo Pérez San Martino Por algunas cuestiones Que se habían suscitado Y si así Estoy preocupado Por esto Por otro Osvaldo Pérez San Martino Con gran sensatez Me dijo Jorge Le sale todo mal Quisieron hacer La reforma judicial Le salió mal Quisieron echar A Casal Por la ventana Le salió mal Quisieron hacer La reforma El Ministerio Público Hacer un pelotón De fusilamiento Con esa ley Le salió mal La corte A 25 de 1 Le salió mal Después la bajaron A 15 Un mamarracho Esto también Le va a salir mal Como todo Lo que Lo que Lo que hacen ellos Siempre digo Que en eso No es el que se equivoca Sino que persiste en el error Y esta gente Tiene una vocación Pertinaz Para estar chocando La calecita Permanentemente Tiene una concepción Autoritaria Del poder En un desprecio De la constitución Son señores feudales Este juicio político Saben que es realmente Imposible que prosperen Pero ¿Por qué lo hacen? Para medretar a los jueces Y hay muchos jueces Que a lo mejor No tienen el coraje Son los menos Afortunadamente Porque conozco bastante Sobre todo La justicia federal Es la justicia que más Que en estos momentos Está más en En el tablero De la preocupación De Cristina Porque el único objetivo La impunidad de ella A ver si nos entendemos Todo esto Está cuatro años De atraso De un país Con una concepción Autoritaria Nada más que Hemos vivido Concentrados En la preocupación De Cristina Que es La impunidad de ella Sus hijos Y todos los espacios En los bandolinos Están con eso Mientras tanto El promedio De inflación Promedio Ya rodea La promedio Me refiero De los Todos los años De este Cuarto Oficialismo No, no, no No entremos En ese Oficialismo Que es lo que Dicen ahora La Cámbora No, este gobierno Este gobierno Es de ustedes Van a ser gobierno Estos son Estos son Opositores Con Goce de sueldo Ayer Perdón A propósito De eso En un tweet Prat-Gay Los llamó Los tres mosqueteros Era Fernández Alberto Fernández Cristina Fernández De Kirchner Y Sergio Massa Y me pareció Acertado Porque Son ellos El gobierno No pueden Pretender ser Oposición Y gobierno Algunos de ellos Al mismo tiempo Y los tres mosqueteros Me parece Que es una ofensa Alejandro Dumas No, los tres Perdón Dije los tres mosqueteros Creo que él dijo Los tres chiflados Que sería una ofensa A Larry Jim y Mo También Pero bueno Son los tres bandoleros Y Curly Son la Armada Branca Leone Porque la Armada Branca Leone Es simpática Estos son Los tres bandoleros Estos son Mientras tanto La deuda Que tenemos En Argentina Que lo dijimos En este programa Con Cacharovsky Asciende A 450 mil Millones De dólares Tenemos los peores Salarios mínimos De América Latina Después de Venezuela El salario mínimo Argentino Están 175 dólares 7 millones De trabajadores En negro 14% De desempleo 20 millones De pobres Fracaso De un modelo Sindical Laboral Y social Sin embargo La única preocupación Es el juicio A la corte Y lo que se va a resolver En una mesa Que ya no sé Es una mesa Ya es una mesa Ni siquiera Puede llamar Una mesa Que se llama Mesa política Mesa Los problemas No se resuelven En una mesa Los problemas Se resuelven Como lo resolvió El Junto por el cambio El domingo pasado Con las elecciones De La Pampa Donde Dos jóvenes Martín Berongaray Martín Maquiera Mira que tuve El gusto El honor De trabajar Con ellos En el Congreso Nacional Y me parecen Dos tipos Excelentes Estudiosos Aplicados Fueron Una elección Interna Antes que Terminara El resultado Ya cuando se vio Venir Que la diferencia Irremontable Y que había perdido En su Terruño General Pico Martín Maquiera Se apresuró El comité Radical A felicitar Verongaray Dice que Verongaray Cuando lo vio Se llenó Que fue tan importante Eso como El triunfo Me comentan Gente que estaba allá ¿Por qué? Porque Demostramos Que con un Interna Y no con Un dedo mágico Ni con La señal Que nos indique El mesías El bastón de mando Como le gusta Decir a Cristina Se eligen Los candidatos Como debe ser Y no Ni vencedores Ni vencidos Hubo uno Que ganó Pero que no Porque ganó No va a aplastar Al otro Todo lo contrario Ahora trabajamos Todos juntos Trabajamos todos juntos Y con fortaleza El ejemplo Que eran estos Jóvenes En la Pampa Y es lo que yo Le quiero transmitir Siempre a la gente Nosotros Tenemos la unidad Fincada Y la diversidad Esta es la realidad De la historia Y que no nos asusten Si vamos Un interna Donde a la mejor Patricia Múlix Con Rodrigo de Loredo Con un radical Y por el otro lado Un radical Con uno del pro Y así Que no nos asusten Si hay 10 listas En un interna De juntos Por el cambio Que tiene Bueno Así es Demostramos Que hay competitividad Y sobre todo Porque no se está Buscando el oportunismo Yo veo Jorge A propósito de esto Que muchos periodistas Los señalan Alarmados Como que Junto por el cambio Se divide Parece que tenemos Poca práctica democrática En Estados Unidos Cada primaria Empiezan No sé En cada partido 20 o 30 candidatos Van quedando Después pocos En el camino Y mejor así Eso fortalece La democracia Y como vos decís El otro día Dieron un gran ejemplo En La Pampa Cuando el perdedor Inmediatamente fue Al comité radical A saludar A su circunstancial adversario Y a ponerse luego Y a ponerse luego A trabajar todos juntos Seguro Seguro No se termina Porque Si no realmente Sería una Una hoguera de vanidades Esto Lo cual nos terminaríamos Consumiendo todos Esto es así Si no Tanto preconizar El trabajo El trabajo en equipo El trabajo en equipo Nosotros somos una banda Como el quillerismo Nosotros no queremos El poder Como No nos enamoramos De eso Lo que pasa es que Ellos ni siquiera Tienen un método Y por eso Arman esta mesa Que vamos a ver Que sale de ahí Porque algunos No van a ir Otros la van a deslegitimar Mezclan Dirigencia política Con piqueteros Dirigentes sindicales Claro Entonces unos llevan a unos Para tratar de perjudicar A los otros En fin Ya sabemos Lo que va a salir de ahí Para mostrar músculo Como se dice Claro Y ahí lo que va a salir Es que todos van a llevar Sus propuestas A la duquesa de Calafat Y la reina de la Patagonia Va a decir Va esto o el otro Con el tema mágico Cuántos votos Tenía Alberto Fernández Yo creo que Cualquiera de nosotros En el consorcio Con propiedad de su casa Tiene más votos Que Alberto Fernández En todo el país Sin embargo Fue electo Alberto Fernández Pero Santiago Cafiero Santiago Cafiero Ha dicho que Gracias a Alberto Fernández La Argentina Recuperó Tiene un gran protagonismo En el mundo Aparentemente No lo sabíamos Nosotros Pero Y hay muchas cosas Que ignoramos Que ignoramos nosotros Como que por ejemplo Somos el país Que creció En segundo Termino del mundo Debía ser una reflexión Lo acaba de decir Alberto Fernández Después de China Crecimos ya ¿No? Sí Antes crecíamos A tasas chinas Ahora Crecemos Casi digamos Igual que Pero además Todos los datos Son falsos Porque China Precisamente No creció mucho En el último año Y esa es una preocupación Que hay Es decir Inventa Inventa cualquier cosa Inventan cosas Mirá He escuchado algo Estos días De un empresario No lo voy a mandar No voy a mandar preso Porque me parecería Una falta de respeto Pero Un empresario Muy grande Era Argentina Y esto es bueno Decirlo Porque Hay un empresario Sumamente Prebendario Que ha vivido Siempre De la teta Del Estado Son varios Así que para Identificarlos Quedate tranquilo No nos vamos a dar cuenta Este empresario Me dice Que Estuvo en Europa Y que Está muy preocupado Por la inflación Porque Tienen una inflación Del 500% Entonces lo miro Horrorizado 800% Lo miro horrorizado Y le digo No porque Digo 800% Y sí Porque el último año Habían tenido Una inflación En el 2020 Creo que fue En el 2021 Una inflación Del 1% En el año 2022 Tuvieron una inflación Del 8% Entonces De 1 a 8 Hay un 800% Si un empresario Razona así Le digo Mira Entonces Pero eso lo dijo Alberto Fernández Jorge Eso lo dijo Alberto Fernández Lo dijo Alberto Fernández Pero lo repite Ah yo pensé Que este empresario Lo decía irónicamente Después de lo que había dicho No, no, no Ese empresario lo dijo Y en la mesa Estaba sentado Un amigo nuestro Acaba de venir de España Me dijo No te imaginás La gente está desolada En España Porque ten El fin de Europa Europa va a servir Contesta el empresario En esa conversación Es claro que no habían bebido Ninguna sustancia extraña Ni alcohol siquiera Dice Vos sabés que Europa El único que puede vivir Ahora España Italia Inglaterra Francia Es del turismo Y la gastronomía Porque con el tema De la guerra Con el tema De la invasión rusa La energía El petróleo Todo se está acabando No hay minerales Nosotros somos La reserva del mundo Bueno Cuando escuché eso Estuve acompañado De otra cosa Que dijeron Muy bien Me pareció También algo Desopilante Que fue Desaclaro que no puedo Estoy estacionado Y no puedo avanzar Porque estoy viendo Por todos lados Que esto es un caos Sí Andá Cerrar el concepto este Porque tenemos Alguien en línea Para que podamos hablar Perfecto Entonces le digo De qué se trata Este tema De qué se trata De dónde sacan Ustedes estos datos No estos datos Los tenemos De que nosotros Los dos Me decían lo mismo Miramos las estadísticas Entonces si uno De uno a otro Es el 800% Y nosotros Fue solamente Un 100% Si un argentino Piensa de esa manera Y encima después Por supuesto Los dos No son kirchneristas Y me consta Le echaban la culpa Al imperio A los medios Concentrados Y a los medios De comunicación Bueno Por eso te digo Si esa gente Piensa de esa manera La verdad que el país Está en problemas Estamos en muchos problemas Y te digo otra cosa Que es otro de los temas Que estuvo sorprendiendo En estos días Porque debe ser Que está tan mal Europa O en realidad Porque no los dejan Entrar que muchos Rusos Están intentando Ingresar a la República Argentina ¿Por qué? Porque sabemos muy bien De que tienen muchos problemas Para poder ingresar Por lo menos A la Europa Central Y hace días Nomás El ex titular De la SIDE Miguel Ángel Toma Aseguró a un medio Que hubo una ausencia Total De la SIDE Con respecto a este tema Yo realmente Me voy a jugar Un poquito más Que Miguel Ángel Toma Y voy a decir De que No solamente En este tema Absolutamente En todo Nunca pueden prever Nada En este país Estamos en comunicación Con Miguel Ángel Toma ¿Cómo estás? Miguel María Luján Batallante Saluda Está el doctor Jorge Enríquez Y el doctor Osvaldo Pérez San Martino ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien Y bueno Realmente Estoy Estamos Muy preocupados Por esto Que está sucediendo Por lo que vos Dijiste Respecto De que entraron 10.500 millones Mujeres rusas 10.500 mujeres De origen ruso Y 7.500 Se han quedado En el país Y Hay toda una organización Detrás de esto Que evidentemente Acá entra cualquiera No No se prevé nada La SIDE No pudo avisar De que esto Estaba sucediendo No le llamaba La atención Tampoco de migraciones La gente que entraba Digo ¿No? ¿Qué sé yo? No sé ¿Será que yo puedo Cada vez que tengo que ir a Estados Unidos Es una historia Porque viste Llegás Te preguntan todo ¿Dónde vas a ir? La dirección ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántos días te vas a quedar? Si tenés estudio Prima No se me va a encarar El sospechosa Bueno Evidentemente Digo Acá este país Permite que esté cualquiera Que entre cualquiera ¿No? Miguel ¿Cómo lo ves vos? Con mucha preocupación Igual que ustedes ¿No? El hecho de obtener Un pasaporte argentino A quien lo obtenga De otra nacionalidad Y tenga un hijo acá Bueno Pasa a tener El pasaporte El pasaporte argentino Permite ingresar A 187 países Sin necesidad de visa Mientras que Los pasaportes El pasaporte ruso Apenas autoriza A 80 países El pasaporte argentino Te permite ingresar Sin visa Desde Gran Bretaña Hasta España Italia Y hasta Japón De manera que Nadie puede Dejar de sospechar Que esos Miles de pasaportes Que se han otorgado Y que andan Dando vuelta Por el mundo Sean solo Y exclusivamente De mujeres Que vinieron a parir A la Argentina Esto es una grave Amenaza para Occidente Porque detrás De todas las mafias En este caso De una mafia Que está siendo Investigada penalmente Por trata Y tráfico De personas También actúan Los servicios De inteligencia Y Rusia Es hoy Un enemigo De Occidente Rusia A partir de la invasión A Ucrania Está en guerra Con Occidente No solo Con Ucrania De manera que Nadie puede decir Si esas personas Con esos pasaportes Argentinos No están desarrollando Actividades Que sean Atentatorias Contra intereses De países Occidentales Y esto nos coloca En una enorme Vulnerabilidad Frente a Occidente Porque si nosotros No somos capaces De controlar E indiscriminadamente Le otorgamos pasaporte A cualquiera Estamos generando Una vía De ingreso A Occidente A 187 países Que realmente Puede estar En manos De personas Que estén Vinculadas A la mafia Como de hecho Se está investigando A las narco guerrillas Al narcotráfico Y al terrorismo No nos olvidemos Que hoy Irán Que es responsable De la voladura De la embajada De Israel Y de la AMIA En nuestro país Es un aliado Claro y preciso De Rusia Y que además En América Latina Tiene una sucursal Que es Venezuela Por supuesto Además de Cuba Además de Nicaragua Etcétera 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 Entonces ¿Qué es lo que digo Con todo esto? Que la porosidad De nuestra frontera El otorgamiento Indiscriminado De pasaportes Termina siendo Un boomerang Que atenta Contra nuestra seguridad Y también atenta Contra la seguridad De otros países De Occidente Con lo cual Es el peor De los mundos Porque no pasamos Bajo ningún punto de vista A ser confiables Por el resto De Occidente Precisamente Por esto que estoy señalando Ahora Se habría cumplido Aquello que Pronosticó O anunció Alberto Fernández Que la Argentina Iba a ser La puerta de entrada De América Latina Para los rusos Pero no sabíamos Que iba a ser De esta forma Sí Lo que pasa Es que la permisividad Frente a esto Es muy grave No solo frente a Rusia Vos pensá Que nosotros Nos enteramos Que había un avión Venezolano Con participación O con tripulación Iraní Cuyo piloto Y copiloto Eran miembros De las fuerzas Alcud Que es una élite Para operaciones En el exterior De la guardia Revolucionaria Iraní Que ese avión Venía de la triple frontera Entre otras escalas Y que nos enteramos Que estaba en la Argentina A nivel público Porque Uruguay Le impidió El acceso A su espacio aéreo Y tuvo que volver A Ezeiza Bueno Pero se presume Según el jefe De gabinete Del día de hoy De que ese avión Solamente estaba Instruyendo A pilotos Para futuro ¿No? Digamos Es una tomadura De pelo Que encima Oficialmente Nos diga Quien hoy Es jefe De gabinete Del gobierno Semejante Pavada Por supuesto Pero eso indica Que hay cierta Complicidad Por acción Y por omisión En este tipo De situaciones Acá hay una responsabilidad Indelegable Del gobierno Nacional En que se produzcan Este tipo De filtraciones Y esta porosidad Donde uno Nunca termina De saber En qué medida Lo hacen O se les pasa Por delante Porque son unos Inútiles En qué medida Hacen la vista gorda Porque obviamente Tienen un alineamiento Con estos países Eso es lo que iba a preguntar Porque evidentemente Las manifestaciones Que hacen Muchos de ellos Tienen una enorme afinidad Con Cuba Con Nicaragua Con Venezuela Por eso digo Que por acción O por omisión Acá lo que se está verificando Es un realineamiento De la Argentina De este gobierno Con todos los que están En contra De Occidente Y además Una clara Dependencia De naturaleza Ideológico-política Del foro De San Pablo El foro De San Pablo Hoy Es la usina ideológica Que genera Una serie De conflictos En América Latina Recién lo escuchaba Jorge Que contaba De un empresario Amigo Le decía Que la Argentina Es el gran reservorio De energía Y de minerales ¿No? Y qué casualidad Nos estamos encontrando Con que quienes responden A esa orientación Del foro De San Pablo En el sur argentino Utilizando la excusa Del indigenismo Aparecen los Eudomapuches Que quieren Construir O reconstruir La nación Del Gualmapu Nada más Ni nada menos Que utilizando Una interpretación Absolutamente Falsa De lo que son Los pueblos originarios Quieren construir Un estado Autónomo Dentro de nuestro Territorio En las zonas Donde precisamente Están las grandes Reservas de energía Y minerales Que es La Patagonia Argentina Como si esto Fuera poco También Otros que responden Claramente A la línea Del foro De San Pablo Como es Evo Morales Está agitando La crisis En Perú Pero también Con la Justificación De la construcción De la nación Aymara Y esa nación Aymara Supuestamente Ocupaba Norte de Chile Parte de Perú Bolivia Y la Argentina Justamente Donde se encuentra La mayor Reserva De litio Del mundo Claro Nada es casual Sí Jorge Te escuchamos Hola Miguel Ángel ¿Cómo te va? No yo La referencia Que estaba haciendo La referencia Que sea empresario No era justamente Por este tema Sino por otro tema Que hablaba De el capitalismo De amigos Que hablaba De que tenemos En la Argentina Muchos empresarios Que siempre Vivieron a costa Del Estado Y eso justamente La bolivurguesía Que está proliferando En todos estos países Lo que vos señalabas Yo creo que el tema De los clientes Y occidentes Es todavía Aún más profundo Porque se está Debatiendo el tema De democracia Y autocracia O como lo explicó Muy bien Osvaldo Todo lo mismo Juntos En una conferencia El otro día De la Universidad Salandés Que lo dijo Muy claramente Diego Botán El hijo de Natalio Un gran constitucionalista Que dijo Acá se está debatiendo Entre una democracia Plebiscitaria Y una O sea Una autocracia En definitiva Porque Llegan como en el caso Muchas veces De países Como el caso De Evo Morales O como el caso De Ortega En Nicaragua Llegan por la vía electoral Aún cuando sea Mañada Pero luego Buscan implosionar Al sistema De adentro Y una democracia Republicana Como la que nosotros Queremos sostener Me parece que Esto es el gran dilema El gran El gran El gran El gran enfrentamiento De los tiempos De esa vecina Democracia Verso autoritarismo República Verso dictadura Y creo que En base a eso Sí Miguel Ángel Te decía Te decía Jorge No Totalmente de acuerdo Acá hay dos discusiones Que se están poniendo Este De manifiesto Una es acerca Del modelo Democrático Que nosotros Hemos elegido Es decir Una democracia Republicana Representativa Federal Pero hay una segunda Discusión también Que es la del modelo Económico Es capitalismo Versus Socialismo O economías Planificadas Al estilo De lo que era La Unión Soviética Lo que pasa Es que cuando Colapsa La Unión Soviética La izquierda No desaparece Del mundo Se da cuenta Que de seguir Planteando La lucha de clases Como el elemento Sustantivo De la construcción De poder Ya no es posible Porque ha fracasado Estrepitosamente Entonces generan Una nueva agenda Una nueva agenda De temas Que van Desde La inserción Las políticas De género La ecología Al extremo Los derechos humanos Vistos con un solo ojo Y el indigenismo Entre tantos otros temas Como elementos Para concitar La adhesión popular Como bien decís vos Llegar por la vía electoral Al gobierno Y luego Modificar No solo La estructura Político-institucional Convirtiéndola En autocracia Sino también Modificando El modelo económico Construyendo Estructuras Como las que estamos Viendo hoy Realmente En el caso De Venezuela Ni hablar de Cuba Esto ya es anterior Como se intentó En algún momento En otros países Latinoamericanos Nicaragua Etcétera Es decir La discusión Con el foro De San Pablo Es doble Acerca del modelo De construcción De convivencia Político-institucional Y acerca Del modelo De desarrollo Y crecimiento Económico Totalmente de acuerdo Miguel Realmente Muy claro Lo que A mí me llama Poderosamente La atención Es que hay gente Que comparte Estas ideas Que tenemos Vos y yo Y que no se dan cuenta Que están influenciados No sé Por un falso modernismo Por una Por paos No quiero definirlos Guarangamente Pero paos Gástricos Parecería que fueran Y que atraviesan Toda la sociedad Porque aún Dentro de la gente Que piensa Como vos y como yo Vos en el peronismo Republicano Yo en el PRO En la UCR Otros Hay muchos Que todavía Entienden Que estas políticas Las políticas de género Las políticas ambientales Que es necesario Preserrar el planeta Desde luego Que sí Que es necesario No perseguir a alguien Por su Orientación sexual Desde luego Que también Que no se los pueden perseguir Que me parece Que atenta Contra libertades individuales Pero de ahí A plasmar Los que sean Las políticas De Estado Liminares Y que todo lo demás Quede atrás Me parece que No nos damos cuenta De eso Porque te digo A veces Hablar con los grados De pobreza que tenemos Y que la preocupación Es que una plaza Sea No sé Una plaza Sea Integrada A determinados Colectivos De todo tipo Cuando me parece Que lo que tiene que estar Una plaza Es vida iluminada Que garantice La seguridad De las personas Y que no esté Direccionada De una sola De una sola manera O para un sector De la sociedad Exclusivamente Es que este es un relato Hipócrita Porque es un relato Que solamente Ve la mitad De la realidad Muy simple Yo no he escuchado A ninguna feminista Condenar El brutal Hecho Que significó La muerte La muerte Del chico Este De Lucio No Peor aún Peor aún Y los interrumpo A todos Porque me parece Que es muy importante Y que no se le está Dando la trascendencia Que tiene Que hayan matado En el día de ayer A un oficial A una policía De 35 años Que es una mujer Que la mató Un hombre Más allá De como sea Que tenía denuncias Primero Reúne todos los requisitos Había venido De Paraguay Con antecedentes En Paraguay Y había purgado cárcel Y segundo Había tenido acá Denuncias por violencia De género Y había estado detenido O sea Pero ahí Las feministas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Quiero saber dónde están Porque no las veo Porque se trató De una mujer Policía Este es el tema Por eso digo La hipocresía Y el doble discurso Del relato progresista O de esta progresía falsa Que en realidad Encubre un proyecto De poder Esto es lo mismo Que las organizaciones De derechos humanos Solamente condenan Las violaciones De derechos humanos Que se hacen Respecto De los que coinciden Con su ideología Ahora Los que no profesan Su propia ideología No son humanos Por lo tanto No tienen derecho Pero por favor Esta es la gran mentira Y este es el doble discurso Y este es el relato falaz De esta estructura De la progresía Argentina Donde algunos Intencionalmente Y otros por estúpidos No terminan de hacer Y analizar críticamente Lo que constituyen Este tipo de circunstancias Esto es lo mismo Que ocurre en el sur Cuando los pseudomapuches Hablan del cuidado Del territorio Y la naturaleza ancestral No les preocupan Encendiar todo Romper todo Destruir los bosques Para obtener leña Para mantener Las ocupaciones ilegales Es decir Es todo el mundo Del revés Es el mundo Que ve la realidad Solo desde la conveniencia O la perspectiva ideológica De la izquierda El resto de la humanidad No existe Es el enemigo Esto es lo dramático Y comparto con Jorge La preocupación De que en nuestras propias filas Hay muchas Almas buenas Bien pensantes Que se compran Parte de este discurso Y no entiende Que esto encubre Una lucha de poder En la que está comprometida Nuestra forma de vida Nuestra forma de producción Y de desarrollo Económico y productivo Y por eso Termino con esto Se impone Además de un debate político Un debate cultural Exactamente Claro que sí Estamos bien Exactamente A la naturaleza cultural Ahí a punto Como dice nuestro querido amigo Miguel Miguel Piquetto Almas bondadosas Almas generosas Falsamente generosas Y bondadosas Porque no se dan cuenta El daño El daño que venimos haciendo Porque nosotros Acá lo más grave de todo Porque la situación económica De alguna manera Se va a solucionar Lo más grave de todo Sabés que es Que hemos perdido La batalla cultural Y la batalla cultural Hemos perdido Con complicidad De muchos Los que votaban De la misma manera Que nosotros Claro Ya lo creo que sí Bueno Por eso Por eso digo Que acá hay varios planos Del debate El debate político Institucional El debate económico Y el debate cultural Y la batalla Y volvemos enseguida Y volvemos enseguida Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio te espera Agua estancada de recipientes Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo Asesor comercial Al 0810 345 0184 18.40 minutos Y bueno Estamos acá Con Osvaldo Pérez San Martino Jorge Que está Bueno Trabajando Tratando de De ir a una reunión Por otro lado Y Ese En estos momentos Estamos Muy preocupados Por todo lo que está sucediendo En La República Argentina En general Pero Rosario Es uno de los lugares Donde en este momento No sé Osvaldo Vos qué opinás Está tan tan Pero tan caliente Y lo peor de todo Y ayer lo hablamos Con Jorge Que hay Nosotros ahora Viste que En la ciudad de Buenos Aires Por ejemplo Vamos a ir con un teléfono En un auto Y nos van a multar Nos van a sacar el auto Bueno Todo Bueno Lo que corresponde Por usar el teléfono En el auto Yo les digo Que ya estuve viendo Leyes de muchos países Del mundo Se utiliza igual Y no No está apenado Que se utilice el teléfono En el auto Pero más allá de eso Mientras que a nosotros Los seres humanos Que estamos en la vida Con un auto Manejando Nos multan Si usamos el teléfono celular Es una ley Hay que respetarla Ahí está bien Les otorgan Celulares a los presos Perdón 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 No, 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 no Estoy con el manos libres Del auto Por eso Y les puedo asegurar De que he tenido que ir Hasta Puerto Madero Iba yo a Belgrano Y Bolívar Sí La vuelta que estoy dando Es increíble No voy a llegar Obviamente Voy a volver A mi estudio Llegué Hasta pasé Por la esquina De donde están transmitiendo El programa En este momento Ustedes Un horror Esto es algo espantoso Nunca he visto Bueno Jorge Pero esta preocupación Imaginate Estamos hablando del teléfono Pero le damos teléfonos A los narcotraficantes En las cárceles Y estamos en comunicación Ahora con el doctor Ricardo Toranzos Que es el presidente De la Asociación de Fiscales De la Nación Y realmente Dijo algo Que me llamó Muchísimo la atención Que decía Tenemos temor De que un juez O un fiscal Terminen muertos Ya hubo un fiscal Recordemos Muerto Asesinado Y bueno Ricardo Toranzos Muy buenas tardes Está el doctor Jorge Enríquez Está el doctor Osvaldo Pérez Martín Y María Luján Batallán Que los saludamos Y nos llamó muchísimo La atención Y queremos saber El grado De preocupación Que tienen ustedes Y de temor Respecto Del avance Del narcotráfico Bueno Buenas tardes A todos los de la mesa Realmente un gusto Están acá Gracias Bueno En realidad El planteo Que hacíamos Desde la asociación Está dado No solo En el temor De que pudiesen Tener unas consecuencias Drásticas A los operadores Judiciales Sino que Surge De una condición Y un contexto En el que No estamos Acostumbrando Yo le decía Que el otro día Surgió una amenaza Al fiscal federal A un juez federal A un fiscal Provincial Justamente De un narcotraficante Que desde la cárcel Le decía Le vamos a llenar De bala Hay granada Para todos Y esta situación En la que vamos Naturalizando De que Se amenace Que esta gente Concretamente No tenga Ninguna consecuencia Jurídica Sobre esa situación Que no hay Un orden De prevención Nos va creando Un contexto Justamente De una cierta Inseguridad De una cierta Incertedumbre ¿Cuál será El paso siguiente? Y Yo hacía Una reflexión Como Sociedad Que estamos Inmersos En un orden De regiones Que en Latinoamérica El año pasado Murieron Cinco Fiscales Violentamente Acribillados Por Ficarios Y estas Organizaciones Criminales Que plantearon Estos hechos Violentos En otros países Quizás El más recordado Es Pechi Por nuestra proximidad Con Paraguay Pero también Hubo en Ecuador En Guatemala En México Si no me equivoco También Claro Son las mismas Organizaciones Que tienen Como teatro De operación Nuestro país Entonces Dejar que esto Se convierta En habitual Hemos empezado A decir Bueno Las amenazas Parecísen Que fuesen Los gajes Del oficio Nadie Debe vivir Amenazado Nadie Debe trabajar Amenazado En ningún orden Cuando ya empezamos A naturalizar Esto Y entendemos Que No hay Una consecuencia No hay Una Una represión Sobre estas Conductas Desviadas Vamos Al escalón Siguiente Porque Concretamente No existe Consecuencias Jurídicas Sobre esa acción Y ahí es cuando Yo planteé Qué pasaría O cuál Es el temor De qué le pasaría A un fiscal O estaríamos En condiciones De un fiscal Desista O tenga una Consecuencia Violenta Como en los Países vecinos Creo que Estamos a tiempo De hacer Un abordaje Integral De este Fenómeno Sobre todo Porque Llenar de custodia A los amenazados No resuelve El problema No Ahora Es un problema Complejo Nosotros Los que vivimos En Buenos Aires Lo vemos Existe también aquí Pero sobre todo Lo que está pasando En Rosario En la provincia De Santa Fe Parece mucho más grave Y una vez Que Por las experiencias Que hay en otros Países del mundo Que esto avanza Se hace cada vez Más difícil De enfrentar ¿Qué es lo que Habría que hacer En términos prácticos? Porque todos Queremos Que esto Se solucione O por lo menos Aminore Su Intensidad Sí Yo creo que Todos compartimos Este diagnóstico Que te Describe Yo tengo Una sensación De que Rosario Es justamente Lo que más Se evidencia Pero También hay otros Focos en nuestro Territorio Que están En estado De bullición En lugares Del conurbano De grande Jurbe La zona De frontera Hay lugares Donde Realmente Están en una Condición De vulnerabilidad Si esta violencia O se admite Esta forma De ejecución Delictiva Realmente Vamos a tener Una gran complicación ¿Cuáles son Lo que proponemos Nosotros Lo que habíamos Propuesto Y a eso Nos ofrecemos Como institución Que aglutina A los fiscales Federales A los fiscales Nacionales De todo el país Es hacer un abordaje Integral De este fenómeno En el narcotráfico Yo planteaba Que no se puede Investigar El narcotráfico Si no se investiga La corrupción El poder Corruptor Que tiene El narcotráfico Ellos Compran Impunidad Tratan De establecer Un orden De no tener Consecuencias Entonces Tienen un poder Con su dinero Que es Realmente Significativo Y ningún Sector social Queda Inmune A esa situación Poder judicial Orden político Orden policial Entonces Fortalecer A los operadores Hacer un acompañamiento Esto significa Fortalecer Las instituciones Que lo deben Contener Que lo deben Capacitar Que lo deben Justamente Custodiar Y hasta vigilar A estos operadores Para que Concretamente No suceda Una situación Entender De que esto No es De jurisdicciones Provinciales Ni federales Sino que es Un problema Del país No corresponde A una administración O a otra Administración Es una problemática Que ya viene Años Que es mundial Y lo que Nosotros tenemos Que tomar Es esta alerta Para no llegar A situaciones Violentas Donde Los enfrentamientos Sean naturales Sean normales Recientemente Tuvimos el caso De que no solo Se enfrentan A tiro Los narcos Por un orden Territorial O de competencia Sino que Muere un montón De gente En esas balateras Mueren niños Bueno Sucedió No muy lejos Acá En Capital Federal En la Villa 1-11-14 Hace muy pocos días La semana pasada Exactamente Un día como hoy Había fallecido En la mañana Una chiquita Fue asesinada De cuatro balazos Víctimas Se habían disparado Treinta Víctimas Justamente De una disputa Territorial De los narcotraficantes Por otra parte Se sabe Que en tal villa Están los paraguayos En tal villa Están los peruanos En tal villa Están De distintas nacionalidades Que en otras Están los bolivianos Yo digo No se puede hacer Algo Y me sorprende Que hay lugares Donde la policía Por ejemplo No entra Porque bueno Le tienen miedo O sea ¿Cómo abordamos Este tema Fiscal? Es complejo Sí Es muy complejo Pero creo que Por algún lugar Tenemos que empezar Primero Tenemos que tener Presión de repudio social Respecto De este flagelo Yo digo Que La gente Por ahí Se lo imagina En un gran transporte De cocaína Que transita Por nuestro país Para Europa O para los Estados Unidos Narcotráfico También es Esa boca de expendio Que está En una esquina De un barrio Que amedrentan A los vecinos Que lo ponen En situación De riesgo Que transitan Sobre la noche Personas desconocidas En condiciones De adicción Que pagan O tratan De posicionarse Territorialmente Excluyendo Al orden estatal Que se sienten Justamente Los dueños De esos lugares Esto Tiene que ser Nuestra prioridad Allí Tiene que Abordarse Socialmente Judicialmente Y para todo eso Debemos tener Una planificación Que vaya Cumpliendo Con tiempo Un mensaje Que no podemos Permitir Que se Intale En el orden Social Es que los jóvenes Les crean Que esa es La salida Económica Que esa es La salida De crecimiento De éxito Para poder Vivir Esto Ha creado Una suma De gente Que los tienen Como soldados Sumisos En condiciones De riesgo Muchas veces Hasta Como elemento Fungible Son entregados Para que Hayan Detenciones Hayan Justamente Procedimientos Para cumplir Ciertas Estadísticas Si Es lamentable Y ayer Por lo menos La Corte Suprema Le pidió Al gobierno Que garantice La seguridad Pero el garantizar La seguridad Es que le pongan Policías Le pongan Custodias A ustedes Y tampoco Se puede vivir así ¿Cuánto tiempo Es una solución? No No es una solución Integral Esta es Una partecita ¿No? Si No Y yo me pongo A pensar En ese vecino Por eso De la boca De expendio De estos personajes Que quieren Imponerse Si ven Que un fiscal Que tiene Toda una institución Por detrás Que tiene Un orden De seguridad Corre riesgo Que le queda Al hombre De a pie Es decir ¿Cómo se enfrenta Ante esa situación? Por eso es que Debemos Transformar Y hacer Un acuerdo Comunitario De que esto Es intolerable No tiene Ningún orden De admisión Por más dinero Que puedan Volcar En ciertos Sectores Este dinero Viene manchado Justamente Por la conducta Desviada Que lo originó Una última pregunta Por mi parte Por lo menos Además de este tema Que es gravísimo Por cierto ¿Cuáles son Otros temas Que están Preocupando En este momento A la asociación Que usted preside Desde el punto de vista De la marcha De la justicia? Bueno Nosotros Tenemos como tema Fundamental Tratar de Fortalecer Las instituciones Para lograr Una independencia Y una autonomía En la función judicial Tratamos de identificar Aquellas injerencias De cualquier sector Tanto político Económico A un delictivo De organizaciones Que quieran afectar El desarrollo De la tarea De los fiscales Esto Allí tratamos De plantear Un acompañamiento Una continuación De denunciar Esa situación De exigirle A las autoridades Mayor prudencia Cuando se refieren A causas En trámite De modo tal Que le permite Una libertad Al ministerio público Para desarrollar Esa tarea Yo siempre cuento Y por ahí La gente No lo tiene claro Por ahí Nosotros Tenemos la cultura El Martín Fierro Siempre El Martín Fierro Nos decía Hace este amigo El juez Y nunca lo mencionó El fiscal Entonces Hay un desconocimiento De lo que dice O lo que hace El fiscal El fiscal Es una persona Que necesita Hechos Pruebas Para sostener Una imputación Es sumamente controlado Porque el primer control Que tiene Es la otra parte Su abogado defensor El imputado También tiene Un control jurisdiccional El juez Verifica La legalidad De cómo investigó Cómo le dictó La prueba Qué carácter Cree que La legalidad Qué causa probable Tiene Y también Tiene un control Comunitario Porque Cuando el fiscal Manifiesta Que va En función De un delito Y queda frustrado En su tarea También tiene Un desprocho Y además Un control Administrativo Por el que Pueden denunciar Administrativa Por mal desempeño Entonces Cuando un fiscal Hace Justamente Una expresión De imputación Hay que tener Una presunción De que detrás De todo eso Hay un trabajo De fundamentación No es Desde la noche Al día Que aparece Acusando Alguien Sino que es Todo un trabajo De él De un equipo De colaboradores De un equipo Ya lo creo Ya lo creo Y bueno Se ve muy bien Por lo menos En el trabajo Que había realizado El fiscal Durante la acusación En el juicio A Cristina Fernández De Kirchner Desde ya Ricardo Toranzos Nosotros nos estamos Despidiendo Nos quedan pocos Minutitos Le agradecemos Muchísimo Que haya estado Con nosotros No, para mí Fue un gusto Un saludo a todos Muchas gracias Un placer Bueno, era El doctor Ricardo Toranzos Presidente De la Asociación De Fiscales 18.55 Nos quedan Poquitos minutos Y me gustaría Que me hicieras Algún comentario Vos con esta luz Que tenés así Para cazar las cosas Al vuelo Para cerrar esto Y para Hablar un poquito De este tema Que me preocupa También que es el corte Que se está viviendo En Delepiane Ah, y a la 9 de julio Que no hay Metrobús En lo de Delepiane Yo no sabía Lo que vos comentabas O sugeriste En el inicio del programa Respecto de quienes Podrían ser Los que protestaban O vinculados Al quince Me pareció entender Como que vos veías No, entendiste perfecto Por supuesto Yo no lo sabía eso Por eso te lo pregunto Yo veo Yo estuve viendo Algunas caras Que las he visto En otras En otras Oportunidades También de corte Y demás Que aparecían Otra cosa Que me llamó la atención Que hubiera hombres tapados Con la cara tapada Porque cuando vos Te falta la luz Y demás Escuchame Yo quiero que me vean Porque yo soy la que te va No, los vecinos Cuando te pasa Eso quieren Ahora hay vecinos Bueno, ahora están mostrando La campaña La 9 de julio Pero A mí me hace ruido Y yo no quiero Van a hacer En breve Un anuncio En el Ministerio de Economía No sé qué va a suceder Pero me parece Que está todo muy ligado Al Ministerio de Economía Lo que está sucediendo En Delepiane Otras empresas De electricidad No sé A mí me hace ruido Porque soy Soy una persona Muy complicada No, hay empresas de electricidad Vinculadas A masa Vamos a decirlo Concretamente A empresarios Amigos de masa Quizás te referís a eso Pero Acá hay un tema De fondo Más allá De estas cuestiones Circunstanciales De quién está cortando Ahora O no Que es Que representa Perfectamente El populismo Económico Que hemos tenido A partir del kirchnerismo Porque lo que está pasando Es La insuficiencia De los recursos energéticos Para atender a la demanda Y eso es simplemente Por falta de inversión Y La falta de inversión Es Hija De Del congelamiento De tarifas Y de los organismos De control ¿Qué estuvieron haciendo Los organismos de control? Claro, pero Maneja Isa O Isa la maneja Ella, no sé qué Pero ¿Qué hace que no No está llevando Carros De manera inmediata Para proveer Algo? En la provincia De Buenos Aires Nunca se cortó la luz En todos estos días Porque Qué casualidad Que en la ciudad De Buenos Aires Es un subjetivo Pero Más allá de todo eso Y más allá Del defecto De los organismos De control Que no cumplen Su función Aunque lo hicieran El problema Subsistiría Porque falta inversión Y falta inversión Porque no Existen estímulos Necesarios Para que se invierta Y para que se hagan Las tareas de mantenimiento Etcétera O sea El populismo Nos ofrece Regalos Para el presente Y sacrifica el futuro Esa es la definición Del populismo El sacrificio Del futuro En el altar Del presente Entonces Una vez que Nos han dicho Que la energía Es barata Que todos podemos Acceder Pagando Dos pesos Con 50 Ahora Cuando hay que Ajustar las tarifas Es un problema Político muy grande Y la gente Protesta Pero en algún momento Habrá que Reformular esto Y cada familia Tendrá que Reformular su presupuesto Como en todos Los países del mundo La energía es cara Bueno Si se sabe esto Y desde ya El tema es que Acá Con una inflación Como la que tenemos Es imposible pagar Absolutamente todo Es un problema Gravísimo Nos estamos despidiendo Agradeciendo Teos Baldo Que estuvieras Acá en la mente Que bueno Tuvimos muchas notas Y no pude darte Más tiempo Para que pudieras Hablar Y bueno Jorge Va a estar el próximo Miércoles aquí Espero que pueda llegar A su reunión No sabemos si va a estar el próximo Porque tal vez el próximo Sigue estando todavía En el auto Todavía está en el auto Nos vamos Hasta el próximo Miércoles a las 6 de la tarde